Bien amigos, buenas noches, bienvenido a todos. Bueno, no hemos tenido fútbol este fin de semana, pero sí hemos tenido baloncesto en Granada. Y es que el que había en Granada vuelto al Palacio de Deportes ha sido la buena noticia. Además, una noticia que ha ido adornada con la victoria del equipo granadino, que sigue siendo líder de la Lez Plata. Por lo tanto, ha sido el principal motivo deportivo que hemos tenido durante este largo puente. Fue el sábado, de dos, con una diferencia de una ganasta, la torre, victoria para los de Pablo Pín en su regreso al Palacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Partido emocionante, partido vibrante, partido de los que hacen afición con remontada incluida y con buen baloncesto. Luego después lo veremos. Lo veremos en un amplio espacio que vamos a dedicar, como vamos a hacer durante toda la temporada, para la marcha del Cobirán-Granada. Y el Granada que ya mira directamente con intensidad al partido del Molinón para jugar contra el Sporting de Gijón. Queda todavía prácticamente una semana porque será el próximo lunes cuando los de José Ramón Sandoval jueguen una de las finales de temporada. Las cosas están así porque es necesario sumar, no se puede perder, en su visita a Gijón ante un recién ascendido, con un presupuesto muy corto pero que está dando muchísimos problemas en esta primera división. El Sporting ha empezado bien, mucho mejor de lo que cualquier hubiera podido pensar. Y el Granada que prácticamente se puede decir es el mareo y uno de los últimos entrenamientos del Sporting con Sergio Álvarez, uno de sus hombres importantes del centro del campo. Y el Granada que quiere llegar con dos hombres importantes de su once inicial, con Rubén Pérez y Miguel López a ese partido. Parece que todo va bien para que puedan llegar, ¿no, Latorre? Tenemos imágenes del entrenamiento esta tarde en el que ya se les ve a los dos integrados en el grupo, ya están trabajando al mismo nivel, así que si quiere Sandoval puede contar con ellos para el partido del próximo lunes. Así que buenas noticias en ese sentido para Rubén Pérez y para Miguel López. Imágenes de la ciudad deportiva de Granada esta tarde, el entrenamiento de las 5 de la tarde. Ahí vemos al jugador portugués, ya con normalidad, en el partidillo, en el espacio reducido que se ha disputado esta tarde. Y Rubén Pérez también, o sea que recuperados los dos, perfectamente, si no hay noticias negativas podrán estar. Muy bien, bueno, tenemos con nosotros esta noche a Juan Carlos Ruiz. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, hola, buenas tardes. Paco Aguilera, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Jesús Barrido. Buenas noches. Y José Manuel Rodríguez. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, parece una victoria obligada, ¿no? Otra cosa es que se pueda o no conseguir, Paco. En Gijón. Bueno, con el calendario que se presenta, pues es importante intentar ganar en Gijón, lógicamente. Ahora viene una serie de la jornada séptima, creo que es la que comenzamos este fin de semana, hasta la 12, que creo que vamos a Málaga, hay una serie de partidos en los que tenemos que llenar bien el cajón de puntos, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos, ahora seguimos hablando del Sporting, de toda la actualidad de Granada, de la figura del Sandoval y otras muchas cosas, pero permítame que hagamos una pausa y enseguida entramos en materia.